¿Adoptar un hijo? ¿Estuviste bebiendo? No, luego hablamos, estoy hablando con Margarita ¡Estás hablando de un hijo! Tú, eres una... Chantal, después hablamos Esta me las vas a pagar, arrastrada Chantal, Chantal, espé... ¡Un hijo! ¿Se va a quedar ahí como estatua? Lo más inteligente es ir a aclarar todo ¡No me sabrás de eso! ¡Cállate eso! ¿Crees que soy un necio, verdad? Antes lo pensaba, pero ahora lo confirmo Su prometida le está llamando al patrón Y no precisamente para cantarle a las mañanitas, ¿eh? No abre la puerta ¡Ay, intenta con la llave! No, se trabó con el portazo ¡Chantal, abre! ¡Muérate! ¿Cómo que va a tener un hijo con la sirvienta? ¡Es que no me oyes! ¡Están hablando de adoptar! ¡Y se adoptan niños, no zanahorias! ¿Dónde está Francisco? ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Cantal, abre! ¡Voy a gritos! ¿Usted se llama Francisco? No, si yo fuera el señor, las cosas cambiarían mucho en esta casa ¿Cómo dicen? ¡Alguien puede abrir la bolita puerta! ¡Abra! ¿Qué? ¡No ve que está con la sirvienta! ¡Abra! Ya estoy aquí, señor, tranquilo Pero lo que no entiendo muy bien es una de la adopción La niñera se acostó con mi novio Y ahora Nacho quiere que yo calgue con ese hijo ¿Margarita embarazada? ¡Navid! Necesito las herramientas, señora ¡Navid! ¡Navid! ¡Canalla! ¡Eso eres! ¡Un canalla! ¡Y cállate! ¡Ya no quiero escuchar más tus mentiras! ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija, espera! ¡No los dejes encerrados! ¡No vayan a salir mellizos! ¡No los dejes encerrados! ¿Sabía que Margarita espera un hijo del patrón? ¿Y que el señor Ignacio piensa adoptar a ese niño? ¿Margarita embarazada? ¡Cállese! Es una vergüenza, mamá ¡Una vergüenza! ¡Todo el mundo se va a reír de mí! ¿Qué dices? ¿Quién se va a reír de ti? ¿Pero dónde estaba, Francisco? Aquí está sucediendo una tragedia Y usted no estaba por ninguna parte No tengo por qué darle explicaciones de lo que hago, Lucrecia ¿Qué pasó? Que vas a ser tío ¿Estás embarazada, Chantal? ¿Dónde está mi hermano? Creo que usted no entiende Mi hija nació en una familia católica, apostólica y romana ¡Jamás haría una cosa así! En cambio, la sirvienta que usted tanto defiende A ver, no entiendo a qué se refiere De tu hermanito Va a tener un hijo con la sirvienta Ahora sí entiendes ¡Ya casi está, señor! No te preocupes, David No hay problema No insista, doctor Estoy mejor de pie Siéntate ¿Es un pedido o es una orden? Es una orden Bueno ¿No me dices? ¿Doctor? ¿Señor? Como patrón que soy Te estoy diciendo que te sientes Siéntate Gracias Dime ¿Qué? ¿Qué piensas de que yo adopte a Frijolito? ¡Inasio! ¡Inasio! ¡Ah! ¡Se hizo la luz, señor! Gracias, David Buen trabajo Con permiso Margarita Tenemos que hablar de este asunto Sígame, por favor Sí, señor ¿Tú también, Ignacio? ¿Qué mal habré hecho para merecer esto? No, Juan Eso es bigamia No puedes tener dos bodas Y dos esposas Ay, si serás Tú también Si son dos mujeres Son dos novias Y si son dos novias Pues son dos bodas Y si son dos bodas Pues son dos esposas Dígale que está mal, doña Evangelina A mí ya no me escucha ¿Usted es de los que piensa? Que a las mujeres se les colecciona, ¿verdad? No, doña Evangelina No, no, no Tú no dices nada ¿Eh? Me choca esa cara de macho que pones, ¿eh? ¿Y qué quiere que haga, doña Evangelina? Si así me hizo Diosito Soy un cuerazo Estoy hecho para dar Dar, amor Y si eso le agrega Que mi papá me puso Juan Más el apellido de mi abuelo Tenorio Juan Tenorio Pues es la cruz de mi parroquia Pues si te llamaras Juan Idiota ¿Entonces qué? ¿Serías el idiota del pueblo? Si me pides un consejo El mejor que te puedo dar Es que respetes a esas mujeres, ¿eh? Escoge a una Y cásate como Dios manda ¡Abuelita! ¡Ay, hijito! ¡Ay! Yo extrañé Yo también ¡Ella está embarazada! Embarazada ¿Tú estás embarazada? ¿Yo, señor? ¡Sí, señor! Digo, sí, señorita No, señor Bueno, entonces, ¿quién está embarazada? ¡Nadie está embarazada! Quiero adoptar a Frijolito Es el amigo de Dulce Es un niño de seis años Nadie habló de un embarazo ¿Y cómo crees que la sirvienta Puede ayudarte en eso? Hablando con la mamá de Frijolito ¡Ese es un disparate! ¡Sí, señor! ¡Es un disparate! ¿Cómo voy a consentir yo algo así? Sí, claro ¿Cómo va a consentir? Yo no estoy embarazada Y no voy a opinar de adopción Porque es otro disparate Sí, es otro disparate Los niños no son un objeto, señor Los niños no son un objeto, Ignacio ¡Ya! ¡Deja de repetir lo que digo! Trate con más respeto a mi hija Perdón, señorita Chantal Está bien Está bien, Margarita Es la primera vez que habla con sensatez Y estamos de acuerdo Es muy fácil, ¿no? ¿Qué? Hablar de otros desde ese lugar ¿Qué lugar? La soberbia del dinero Yo soy pobre Eso es cierto Vivo en una colonia Donde si no se trabaja No hay pan Pero eso no les da derecho Hablar así de mí Como lo hicieron ahorita Por favor Ahora la sirvienta Nos da lecciones de moral Bueno, ya cállese Por favor, Lucrecia Siga, Margarita Yo no estoy embarazada Ni del doctor Ni de nadie Y me da vergüenza Tener que hablarles así Pero ustedes siempre piensan Lo peor de mí Yo me gano mi dinero honradamente Y no metiéndome a la cama de nadie Ahora sí me disculpa, señor Voy a continuar con mi trabajo Vaya, Margarita Margarita tiene razón Si hay dos opciones Una buena y una mala Esta familia siempre se tiene que ir por la mala ¿Quieres a mi mamita? Sí Es mi hija Claro que la quiero Tantito como yo te quiero a ti Tanto, mi amor ¿En qué piensas? Ve Que si tú Quieres mucho a mi mami ¿Por qué te fuiste de la casa? Frijolito Es que a veces los adultos Hacemos cosas Que los niños no entienden Ya me lo dijo mi mamá ¿Y lo entendiste? Abue Yo no les entiendo a los grandes ¿Quieres venir conmigo a la casa? Sí No te preocupes Pronto voy a estar contigo ¿Me lo prometes? Te lo prometo Frijolito ¿No crees que ya es hora De que regreses a tu casa? Yo creo que sí Don Pedro Anda pues Adiós abue Adiós Alfredo está triste Y él te extraña mucho No te preocupes No te preocupes No te preocupes